Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Sé que dije que iba a publicar el tag del novio la semana pasada Y no publiqué ningún vídeo Prometo que grabamos el tag Marcos y yo Nos reímos un montón haciéndolo Pero cuando me puse a editarlo No había quedado como esperábamos Así que nada, lo tenemos pendiente de volver a grabar Que seguro que va a ser muy pronto Y espero que lo podáis ver dentro de muy poco Y hoy, como habéis visto en el título Vengo con trucos caseros, fáciles, económicos Para combatir la celulitis Es un vídeo que os hice una encuesta por Instagram Que por cierto os dejo mi Instagram por aquí Donde os pregunté que preferíais primero Un vídeo sobre trucos para hacer crecer el pelo rápido O trucos para combatir la celulitis Y preferisteis que hiciera este vídeo primero Así que nada, vuestros deseos son órdenes Y aquí vengo con unos cuantos truquillos Para ver si nos ponemos las pilas estos meses Antes de que llegue el veranito Aunque aquí en Valencia En fallas ya aprieta el calor Pero bueno, todavía podemos hacer algo Que no cunda el pánico Y nada, espero que os guste mucho Que os sea de utilidad Y que los pongáis en práctica Así que nada, empezamos El primer truco es un exfoliante casero de café Es súper fácil Tan solo tenéis que coger café molido Que venden en cualquier supermercado Y utilizarlo como exfoliante Cuando os vayáis a duchar Yo siempre lo que hago es humedecer primero todo mi cuerpo Voy cogiendo cantidad de café Y voy aplicándolo por todas las zonas del cuerpo Donde quiero hacer la exfoliación De abajo arriba Y con movimientos circulares Como veis en el vídeo Yo siempre pues eso La verdad que me enfoco mucho En las piernas En los glúteos Y en el abdomen Y cuando ya también llega un poquito el buen tiempo Que ya vamos con las camisetas De tirantes manga corta Pues también en los brazos Porque suelo tenerlos bastante secos Y aunque no sea para combatir la celulitis Pues siempre exfoliar viene bien Así que nada Una vez que hemos exfoliado bien Podemos aclararlo directamente Ya pasará a enjabonarnos Con nuestro gel de ducha habitual O podemos dejar actuarlo unos minutitos Si mientras queréis lavaros el pelo Y queréis hacer cualquier otra cosa en la ducha No pasa nada Este exfoliante va súper bien Para favorecer la exfoliación La eliminación de células muertas Regenerar nuestra piel Tonificarla Y facilitar la reducción Y la eliminación de la celulitis Que al final son nudulitos de grasa Que se van creando en nuestra piel Y que pues siempre que exfoliemos Va a favorecer también luego El efecto del producto que apliquemos después Es aconsejable hacerlo una vez a la semana solamente Porque si no, no dejamos que la piel se regenere completamente Y además siempre es súper importante Que cuando hagáis la exfoliación Ese día después de la ducha Os hidratéis muy bien la piel Sobre todo con aceites Por ejemplo aceite de oliva Que todos tenemos en casa O aceite de rosa mosqueta Que es el aceite que más regenera la piel Pero cualquier aceite vale De hecho yo lo que hago Es utilizar este aceite que compro en Primor En Truni creo que también lo venden Es súper barato Creo que me costó 3 euros Es todo natural Lleva aceite de ricino De romero De enebro Lleva como una combinación de aceites Que favorecen la tonificación La estimulación de la piel Y la estimulación para ir eliminando la celulitis Así que va súper súper bien Segundo truco Y que ya todas sabréis Y es súper importante Pero tanto para combatir la celulitis Como para cualquier persona en el día a día Corre, nada Haz lo que sea Pero muévete Practica cualquier ejercicio Como sea caminar Andar Nadar Correr Hacer spinning Cualquier ejercicio que te guste Que te haga sentir bien Pero que te ayude a moverte todos los días Cualquier ejercicio aeróbico Nos va a venir súper bien Para eliminar Y favorecer la eliminación de las grasas Pero sí que es cierto Que los expertos recomiendan Sobre todo para combatir la celulitis Hacer ejercicios específicos de las zonas Como son sentadillas Lans O ejercicios específicos de glúteo y de piernas Tercer truco Come plátanos Y este truco me da mucha rabia Porque no lo puedo cumplir Porque yo odio los plátanos O sea es la fruta El alimento que menos puedo soportar No puedo aguantar el olor La textura El sabor Nada O sea nada de nada Pero bueno para las que sí que os gusten los plátanos Estáis de suerte Comer un plátano al día Y seis entre horas mejor Porque al ser un alimento muy rico en potasio Favorece la circulación Y por tanto la eliminación y la reducción de la celulitis Si por ejemplo sois como yo Que no os gusta el plátano Otros alimentos que son súper ricos en potasio Son el aguacate La coliflor Las zanahorias Y las espinacas Haz un buen masaje Como os comentaba cuando hablábamos de la exfoliación Que después hay que hidratar muy bien la piel Realiza masajes todos los días con un anticelulítico En mi caso como os he contado Utilizo este aceite Pero podéis utilizar cualquier otro producto anticelulítico Que tengáis en casa Por tanto siempre hay que hacer masajes Desde los tobillos hasta arriba Hasta la cintura Siempre con movimientos circulares Y ejerciendo una suave presión Yo empiezo siempre con las manos Como veis en el vídeo Presionando bien y masajeando De abajo hacia arriba Pero luego también empiezo con los nudillos Para ejercer más presión Y ayudar a romper esos nódulos de grasa Que tenemos en algunas zonas más conflictivas Así que nada Lo recomendable sería hacerlo mañana y noche Pero como creo que casi nadie tiene tiempo Para hacerse un masaje mañana y noche Yo siempre me lo hago todas las noches Después de ducharme Y otra forma de hacerlo Que yo lo voy combinando según el día Es hacerlo con la mano como os he enseñado O hacerlo con un aparatito de masaje Yo por ejemplo el que os enseño ahora en el vídeo Es un aparatito que os lo enseñé por stories Que me compré en Lidl Es un aparato de masaje Que lleva varios cabezales También lleva además cabezales esfoliantes Y limpiadores Pero luego lleva el cabezal masajeador Con como digo yo protuberancias Que es eléctrico Y con la vibración que produce Pues nos va a ayudar también A favorecer esa destrucción De los nudulitos de grasa Que tenemos en las zonas con celulitis Sustituye el café Por infusiones bajas en cafeína El café en ciertas dosis Puede ayudar a drenar Pero si nos pasamos Puede provocar deshidratación Y favorecer la acumulación de adipocitos En las zonas donde menos nos interesa Así que procura no tomar más de 3 cafés al día Bebe 8 vasos de agua al día Aquí sobre todo en verano Hay que favorecer la hidratación constante De nuestro organismo Así que abusa de tilas sanas De infusiones De batidos Y zumos de hortalizas De frutas frescas Bajas en azúcares Y procura beber Un litro y medio De agua al día Por lo menos Un truco super fácil Que podéis hacer es Llenaros una botella De litro y medio Y ir marcándoos Con un rotulador permanente Las horas A las que ya deberíais De haberos bebido Esa cantidad de agua Y así podéis ir controlando Cada Durante cada momento del día O cada hora O la fracción de tiempo que pongáis Si os habéis bebido La cantidad de agua correspondiente Mantén a raya El exceso de azúcar Y de fruta El azúcar Además de convertirse en grasa También puede provocar Una reacción metabólica Que se llama glicación Que hace que el coláforo Se vuelva más rígido Y por tanto Favorezca Que la celulitis Se abra paso Entre nuestras piernas Y muslos Además Si eres de las típicas Que en verano O en cualquier época del día Solamente te apetece Comer fruta Vigila mucho Y no tomes más de dos piezas Al día de fruta Porque contiene mucha cantidad De azúcar Que aunque es saludable Y bueno En nuestro caso Podría ser contraproducente Más té verde Piña Y sardinas Además de evitar La ingesta De determinados alimentos Hay que favorecer Y aumentar La ingesta de alimentos Con acciones lipolíticas Reductoras Tonificantes Drenantes Y que activen La circulación La piña Que es rica En un activo Llamado bromelaina Favorece La acción Drenante Y lipolítica Pero además También tiene una acción Anticelulítica Y antiedema En las situaciones En las que tenemos Retención de líquidos El té verde Aumenta el gasto calórico Y además Activa la combustión De grasas Impidiendo que se acumulen En nuestro hígado Y en los vasos sanguíneos Y además Los alimentos ricos En polifenoles Xantinas Y omega 3 Como pueden ser El atún Las sardinas La caballa O el salmón Inducen la activación De los genes Que están implicados En la termogénesis Y en la oxidación De los lípidos Tomar más sal De la recomendada Induce A que acumulemos Y retengamos más agua En nuestro cuerpo Pues para Diluir Y reducir Su contenido En nuestro cuerpo Y esto se traduce En una retención De líquidos Que al final Es una de las causas Principales De la celulitis Por eso evita Todo lo que puedas Los aperitivos Como patatas fritas Aperitivos Cacahuetes Todo lo que lleve Este en conserva Con un salazón Todo lo que conlleve O lo que contenga Mejor dicho Una gran cantidad De sal No te fíes De las bebidas Y los refrescos Light Los edulcorantes Artificiales Los conservantes Los colorantes Pueden ser Los no mejores amigos Para eliminar La celulitis Así que intenta Evitarlos también En la medida de lo posible Darnos esfoliaciones En seco Además de las esfoliaciones De café De sal O de algas marinas Que podéis haceros Una vez por semana Como hemos visto Al principio También os recomiendo Todos los días Antes de ducharos Exfoliaros en seco Con una esponja Bastante gruesita Yo tengo esta Que me la compré En Mercadona Es una esponja Que tiene como Doble textura O doble cara Yo utilizo siempre La que es más irregular Y lo que hago Es siempre es esfoliarme Desde tobillos Hasta cintura De abajo A arriba Con movimientos Bastante enérgicos Y ejerciendo un poquito De presión Pero tampoco Sin hacernos daño O sea No se trata aquí De dejarnos la piel Roja y arañada Y la verdad Que va súper bien Porque activamos La circulación Eliminamos las células Todos los días Para luego favorecer La hidratación O el producto Anticelulítico Que pongamos después Y es un gesto Que tardamos 30 segundos Un minuto Cada día Y que se nota Un montón Y por último Aclárate Con agua fría Sé que esto En invierno Y sobre todo Para la gente Que le encanta Ducharse con el agua Ardiendo Como mi amiga Vicky O como Marcos Que yo no lo soporto Es algo que es Un gran desafío Y que puede Que no podáis Hacer Pero cuando Es decir que el buen tiempo Que ya las temperaturas Nos lo permiten Intentad por favor Siempre cuando Os aclaréis A lo mejor No fría del todo Que en verano Es posible Que yo lo hago Pero pues eso Intentar siempre Bajar un poquito Los grados Y intentar ponerlo Lo más fría Que podáis tolerar Y aclararos Con ese agua Porque igual que es buenísima Para el pelo Para activar nuestra circulación Y tonificar la piel Es excelente Así que Intentadlo Y si no podéis hacerlo Todos los días Cuando os duchéis Al menos intentad hacerlo Entre dos y tres veces Por semana Es un esfuerzo Que merece la pena Porque solamente son Dos o tres minutitos Y luego el resultado Es muy 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 satisfactorio Y nada Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que pongáis en práctica Todos los trucos Y si lo hacéis Que me etiquetéis Me lo dejéis en comentarios Y me contéis Que tal os ha ido Y si sabéis algún truquillo más También que entre todas Podamos aprender Y que os haya funcionado No olvidéis dejarlo En los comentarios Para que todas Podamos beneficiarnos de él Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo No olvidéis De suscribiros al canal Y de darle a like Si os ha gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!